A nosotros nos encanta la comida puertorriqueña, especialmente el arroz o la habichuela y un pollito frito. Pero hoy quisimos irnos con unas tostaditas con churrasco. A nosotros nos encanta la comida mexicana, pero las tostadas que hicimos hoy son al estilo puertorriqueño. Así que si les interesa ver el procedimiento y los ingredientes, cómo se hizo esta receta, por favor continúen viendo. No se vayan. Cuando ustedes compran el skirt o el churrasco, eso viene en una pieza bastante larga. Como pueden ver, vienen unos pedazos de grasa también pegados. El espesor es como media pulgada, yo diría. Ahora vamos a coger tomate, tomate de rocheri, tomate pequeño. Los vamos a cortar en cuatro. Quiero cortar el tomate en cuatro para que tenga diferentes texturas. Así que cortan todos los tomates. Los vamos a poner hacia un lado. Para esta receta voy a utilizar media cebolla, media cebolla roja. Vamos a remover la piel. La vamos a cortar en pedazos pequeños. Ustedes pueden cortarlo en los pedazos como ustedes quieran, pero lo vamos a cortar en pedazos como si fuera para hacer una salsa. Los pedazos pequeños. Vamos a poner la cebolla. Vamos a coger una cabeza de ajo. Solamente vamos a utilizar dos dientes de ajo para esta receta. Pueden utilizar los ajos que ya están pelados. Los vamos a cortar en pedazos pequeñitos. Para esta receta no queremos pedazos grandes que se sientan muy grandes, solamente cuadraditos pequeñitos. Vamos a utilizar cilantro fresco. Sembrar cilantro es bien sencillo, lo puedes sembrar en una ventana en su casa. Lo que tienen que hacer es solamente cortar las partes que están altas. Como pueden ver yo voy a cortar las partes altas y van a seguir creciendo. Si no ha probado cilantro fresco sembrado en la casa, se los recomiendo. Es completamente diferente al cilantro que ustedes compran en las tiendas. Para cortar el cilantro, lo vamos a hacer una bolita. Lo que queremos es pedazos pequeñitos del cilantro. Lo vamos a ir picando de esta manera. Después lo viramos y lo que queremos es pedazos pequeñitos de cilantro. Vamos a poner el cilantro hacia un lado. Como pueden ver aquí tenemos el cilantro picadito. Tenemos el ajo picadito. La cebolla picada. Y tenemos el tomate picado. Ya tenemos los cuatro ingredientes que vamos a utilizar. En esta pieza es bastante grande. Así que solamente voy a usar la mitad. Voy a cortar el exceso de grasa. No le corte todos los pedazos de grasa. Tenemos que guardar algunos pedazos de grasa. Pero vamos a cortar el exceso. Esos pedazos que si usted puede halarlo y se ven muy grandes, vamos a cortarlo. Tenemos que prestar atención para donde esquiva la fibra de la carne. Al final cuando está cocida queremos cortarlo en contra de la fibra. Así que voy a dividirlo en tres pedazos. Estoy cortando a favor de la fibra en cuatro pedazos, uno pequeño. Estoy cortando a favor de la fibra para después, antes de cocinarlo, voy a empezar a cortar en contra de la fibra. Como pueden ver voy a cortar filetes bien finitos, lo más finitos que puedan. Y todos van a ser en contra de la fibra. ¿Por qué cortar en contra de la fibra? Para que entonces las fibras de la carne están más cortas. Si cortan al revés entonces la fibra es un poquito dura. En esta receta voy a tener alrededor de 9.4 onzas, que es suficiente para la cantidad de tostadas que vamos a hacer. Esta otra parte de la carne la vamos a guardar para tirarla en el grill cuando la temperatura esté mejor. Vamos a utilizar tomate picado con chiles verde. Esta lata la conseguimos en Walmart. Solamente vamos a utilizar un poco. Vamos a utilizar un poco de los tomates picados con chiles y un poquito de los líquidos. Para los quesos vamos a utilizar queso de papa o queso cheddar rallado y vamos a utilizar el queso parmesano rallado. Para las tostadas vamos a utilizar esta plantilla de harina de maíz. La plantilla de harina de maíz, como la pueden ver, donde ya viene tostada. Una parte un poquito flat y la otra un poquito más con curvatura. Yo siempre utilizo estos. Esto es aceite de oliva. Coge el ajo y lo pico en pedazos. No lo pique muy pequeño porque se puede meter por el orificio donde sale el aceite. Así que yo lo pico en rebanada. Quiero también añadir un poquito de queso mozzarella. No tengo queso mozzarella rallado, pero voy a utilizar uno de los shrimp cheese. Son los pedacitos de queso. Créanme que esto es exactamente lo mismo y a veces son mejores para algunas recetas. Lo vamos a cortar en trocitos cuadrados. Como pueden ver, ahora sí tengo la mezcla de tres quesos. Mozzarella, de papa y parmesano. En una onilla voy a poner la temperatura en 5 o vamos a decir en medium. Voy a utilizar un poco del aceite de oliva con ajo. Los pedazos de carne los vamos a dejar sin moverlos mucho. Yo solamente estoy acomodándolos. Los vamos a dejar que se cocine un poco. En estos momentos voy a añadir un poco de sal. Estoy usando la sal color de rosa del Himalaya. Y estoy utilizando un poquito de pimienta negra. Esperen unos cuantos segundos. Recuerden, este pedazo de carne es bien fino y se va a cocinar bastante rápido. No queremos cocinar esto mucho. Solamente queremos que en fuego alto coja algún color y se selle en todos los jugos dentro. Vamos a ir meneándolo. Ahora le voy a añadir un poquito más de sal. Un poquito más de pimienta. Mucha de la sal y mucho de la pimienta se va a perder en la cocción de la comida. Así que no se preocupe, no va a quedar salado. Pero ustedes lo pueden hacer a gusto. Lo vamos a mover. Como pueden ver ya tiene un color bastante bonito. Pero por dentro todavía está un poco rosado. Vamos a añadirle los pedazos de ajo. La temperatura la bajé un poquito. La puse un poquito como a 4. Pero todo se va a mantener en temperatura alta. Por eso hay que sacar la carne antes de tiempo para que no se cocine de más. Le voy a alzar el ajo. Voy a sofreír para que el aceite coja el sabor. Ahora voy a alzar un poco de mantequilla. Ustedes pueden utilizar mantequilla a la que quieran, margarina. Es básicamente para darle un poquito más de sabor. Si es mantequilla original mejor. Porque el sabor de la mantequilla va a ser un poquito más fuerte y va a ser un poquito mejor. Lo vamos a mover. Esto lo que va a hacer es que la carne se ponga bien suave. Y va a coger el sabor de la mantequilla y el sabor del ajo. Seguimos moviendo. Recuerden que no vamos a cocinar esto mucho. Estamos hablando de unos cuantos segundos. Solamente para que tengan los olores, para que tengan los sabores. Lo vamos a menir. Ya básicamente ya la carne está lista. La vamos a sacar del fuego. Dejamos la carne reposar por unos cuantos minutos. Lo que voy a hacer ahora es cortar unos pedazos de la carne un poquito más pequeños. ¿Por qué? Porque quiero una mezcla de pedazos pequeños y unos pedazos más grandes. Para crear un poquito de diferentes texturas. Si vamos a medir, en realidad fueron como una tercera parte de la carne. En un sartén, yo voy a esperar que el sartén no esté un poquito caliente. El sartén lo voy a poner como un poquito menos de medium o como si fuera medium low. Voy a esperar que el sartén tenga un poco de calor. Como pueden ver, las tortillas tienen una parte que es un poquito más plana y otra parte que es un poquito más curvada. Así que voy a añadirle un poquito del aceite de oliva con ajo a la parte plana. ¿Ok? Y la parte plana la vamos a poner mirando para el sartén. Lo dejamos así en un sartén flat. Lo vamos a tapar. Lo dejamos a esa temperatura por unos cuantos minutos. Recuerden, lo que queremos es que la tortilla se ponga crispy. Cuando la tortilla uno la compra, está un poquito dura, no está crispy. Así que lo que queremos es que se pongan crujientes. En estos momentos, después que sacamos la tortilla, vamos a empezar a ensamblar o empezar a añadir los productos. Aquí podemos añadir la cantidad de carne que ustedes quieran. El sartén que yo tengo solamente me cabe dos tostadas. Así que voy a estar haciendo dos tostadas primero. Llene las dos tostadas por la carne. Lo pone de la misma manera con el mismo helado para abajo. Vamos a añadirle los ingredientes. Vamos a empezar con el tomate. Recuerden, tengo dos clases de tomate. Tengo el tomate fresco, que lo piqué en unos pedazos más grandes. Y también tengo el otro tomate. Así que voy a empezar con el tomate fresco. Recuerden, quiero unos cuantos pedazos. Vamos a añadir unos cuantos ingredientes ahora. Y de los mismos ingredientes los vamos a añadir más ahorita. Para crear diferentes texturas y diferentes sabores. De los tomates que están cortados de lata, así como pueden ver, le voy a añadir del sotomate también. Eso también le va a dar un poquito de más jugo a la carne. Voy a añadirle la cebolla. Ahora vamos a añadirle los quesos. Como pueden ver, tengo tres diferentes quesos. Y también tengo tres diferentes tamaños. ¿Por qué? Porque me gusta crear diferentes texturas cuando estoy haciendo ingredientes así. Especialmente cuando estoy haciendo ingredientes de comida de estilo mexicano. Le vamos a echar un poco. Recuerden, todo esto es a gusto. Si usted quiere echarle más queso, le echa más queso. Yo le estoy echando la cantidad de queso que a mí me gusta. Ahora lo que vamos a hacer en ese fuego, lo vamos a tapar. Y lo vamos a dejar en ese fuego por unos cuantos minutos. Ok, tenemos que estar mirando las tostadas de vez en cuando. Cuando ya ustedes vean que la tostada está empezando a coger calor. Recuerden, no tiene que derretirse todos los quesos. Solamente queremos que los ingredientes cojan el calor. Cuando ustedes vean que ya los ingredientes están al calor que ustedes quieran. En este caso, como pueden ver, ya los quesos se han derretido bastante bien. Los cuadrados de mozarella todavía están completos. Pero es por eso que yo los quería de ese tamaño porque los quiero en un tamaño diferente. Ya cuando esa parte está lista, entonces vamos a sacar las tostadas del sartén. Pueden apagar el fuego en estos momentos, pero vamos a sacar las tostadas del sartén. Para presentar el plato, como pueden ver, vamos a usar los mismos ingredientes. Créanme que la textura y los sabores en tan solo unos cuantos minutos cambian. Y además también la temperatura. Así que bueno, algunos ingredientes que estén más calientes, algunos ingredientes que estén más fríos. Estoy añadiendo todos los ingredientes. Por supuesto, la cebolla, por lo menos la roja que es mi favorita, no puede faltar. Ningún plato mexicano y muchos platos puertorriqueños, no puede faltarle la cebolla. Así que vamos a añadirle también el cilantro fresco. Este cilantro es acabado de sacar de la mata y acabado de picar. Ahora vamos a echarle los quesos. Como pueden ver, es todo a gusto. A mí me encanta el queso. Yo podría echarle más queso, pero en esta presentación solamente voy a echarle esta cantidad. Pueden ver que los quesos están derretidos adentro, quesos afuera están fríos y todos los ingredientes están mezclados. Voy a añadirle un poquito más del aceite. Como pueden ver, esta tostada no tiene nada que envidiarle a ninguna de las tostadas auténticas mexicanas. Por eso yo pienso que estas son las tostadas al estilo puertorriqueño. Así que espero que les haya gustado. Que disfruten.